Estimados, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Maxi. Hoy quería mostrarles cómo revisar una fuente de alimentación de la manera más rápida posible. Para encontrar un problema, al menos para saber si es primario o secundario, si hay un corto o si no lo hay, es tan fácil, con un multímetro simple, modo continuidad, comprobamos que funcione y vamos a verificar si el problema está en el secundario o primario. Vamos a arrancar primero con el secundario. ¿Cómo hacemos? Buscamos un negativo, ya sea de este tipo o acá, cualquiera de los negros es negativo, da igual, lo pongo acá porque es más cómodo. Bien, tomamos el principal y probamos que no haya un corto, o sea, va a haber continuidad, pero va a haber una resistencia pequeña, pero no va a ser cero. Fíjense, yo toco un negro, me queda cero, eso es un cortocircuito, cualquier negro que toque, como este, va a dar cero. Ahora, no tiene que dar, los otros no tienen que dar cero. Por ejemplo, vamos a tomar un naranja, que son de los que son 12 volts, perdón, 3,3. Miramos y nos va a dar 12 ohms, ¿lo ven? Entonces ya esta línea de 3,3 no tiene corto. Vamos a probar lo que es encendido, el stand-by, que violeta, 39 ohms, no tiene corto. Bien, los amarillos, los 12 volts, no tienen corto, ¿ves? Incluso está cargando el condensador. Bien, no tiene corto. Bien, otro naranja, bueno, en realidad, probar uno, probar varios es lo mismo, porque son todos iguales. Vamos a probar el de 5 volts, que es el rojo, 40 ohms, no tiene corto. Después, este no tiene que marcarles nada, el verde. Perfecto, bien. Y el blanco, tampoco, ¿ven? El blanco no está marcando nada, y el marrón, que tiene que estar por acá, a ver, el azul, perdón, ¿dónde está el azul? Acá está, el azul, en otra salida, tampoco, ¿ven? Todas las salidas de voltaje, ya sea positivas y negativas, no están en corto. O sea, la fuente en corto, en la salida, por lo menos, no está. Ahora, ¿qué funciona? No, 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 ni importa, eso después lo tenemos que ver, pero ya sabemos que en corto subito no está, antes de enchufarla, digamos, ¿no? Ahora vamos a probar si la entrada está en corto. ¿Cómo comprobamos eso? El chasis, ¿lo ven? Está puesto a tierra, bien. Entonces, probamos. Si alguno de estos dos, digamos, más alto así, así lo vemos de cerca, vamos al chasis, vemos acá, bien, nos marca 0 ohm, significa que está bien, ¿no? Perfecto. Ahora, estos dos no tienen que marcar nada, absolutamente, con el chasis. Eso significa que ninguno de los voltajes que están acá va a tocar contra el chasis, o sea, que no podemos pedirlo de introducción. Y después, entre ellos dos, no tiene que haber nada, ¿ven? Infinito. O sea, en el primario no hay un corto, y en el secundario tampoco. Ahora, si colocamos uno de los negros, del negativo, acá, va a haber continuidad. Eso significa que el chasis es el negativo de la baja tensión. Es para que lo sepan. El chasis, o la tierra, nunca es el negativo de la alta tensión, que ahora vamos a ver por dentro, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vamos a hacer la siguiente prueba. Como ya sabemos que la fuente no es tan corto, ya podríamos enchufarla. Pero yo no me arriesgaría tanto. Primero salía una serie, una lámpara de serie de prueba. O sea, esto, que yo junto acá, simplemente enciendo la lámpara, que está puesta en serie. Ponemos en los dos polos, así, bien, y encendemos, yo acá tomo interruptor, encendemos la fuente. Muy bien. Ahora, vamos a probar de nuevo. Vamos al negativo, y esta vez colocamos al multímetro en modo de voltaje continuo. ¿Ven? Voltaje en continuo. Y medimos si el voltaje violeta, este, tiene 5 volt. Perfecto. ¿Ven? Tiene 5 volt. Y el verde también debería tenerlo. 5 volt. Bien. Eso significa que la fuente, el primario funciona, y está rectificando. Al menos la parte de la fuente tiene dos partes. Tiene una parte de stand-by que siempre está encendida, que le envía voltaje al verde y al violeta para mantener, digamos, la memoria de la PC en caso de que sea suspensión híbrida. O también este violeta sirve, en realidad, para unirlo con el verde y hacer que arranque la fuente de potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos un cable, un instante, o una pinza de estas, una pequeña pinza, y juntamos estos dos. Fíjense que yo junto estos dos y la fuente no arranca. Pero, ¿podrá ser el cooler o el ventilador que no funcione? Vamos a comprobarlo. En un instante que les voy a explicar un pequeño truco. Tomamos un pequeño puente o unión, si no tienen, pueden hacerlo, un pequeño cable, y juntan al verde con un negro. ¿Ven? Ahí la fuente teóricamente debería estar girando el cooler, pero posiblemente no funcione en el cooler. Entonces, vamos a comprobar. A ver, tenemos... en el verde tenemos que tener... Ahora, no tenemos que tener voltaje. Cero, ¿ven? Porque está en cortocircuito. Bien. Ahora, ¿tenemos voltaje en el violeta? Sigue el voltaje, ¿ven? Pero si yo pruebo este, el amarillo, no tenemos. Tenemos 0,4. En este, 0. En este, 0. En este, 0. A ver, vamos a ver los negativos. El blanco, 0. A ver, otro. El rosa. O el otro, perdón. Este color, el rosa, no está tan unido el rojo. Vamos a mirar otro. A ver. Amarillo, rojo, lo probamos todos, ¿no? Al rojo faltaría. Que son 5 volts. No, ¿ven? 0. Esto significa que la fuente... Vamos a pagar la atención, así no corremos peligro. La fuente tiene un problema en la etapa secundaria. Bien. Y en la parte de stand-by funciona. Tenemos el primario que anda, el stand-by que funciona, que también es una parte de secundaria, pero en la parte secundaria, o fría, en la parte de potencia, es la que no anda. Si observamos acá, todas las fuentes tienen estas indicaciones. Tiene 3,3 volt a 35 amperes, 5 volt, 30 amperes, 12 volt, 20 amperes, menos 5 y más, y menos 5 y menos 12, tienen una potencia chiquita. Y después el que dice 5 BSB, o samperes. Este es el cable de color violeta, o morado. Que este es el que tiene 5 volts, que es el stand-by. Esto funciona. Todo el resto no. Entonces podemos revisarla. De un instante que vamos a revisarla. Una vez que sacamos estos cuatro tornillos, algunas tienen tornillos por acá en el costado, en este caso no lo tienen, no saquen para arriba rápidamente, porque probablemente tengamos un pequeño cablecito. Ahora vamos a mirar, que sostiene el ventilador o cooler, ¿ven? Que es este. Lo sacamos con cuidado, y ahí lo tenemos desprendido. Bien. Ahora el siguiente paso sería sacar estos cuatro tornillos que tienen acá. Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Y manéjense con cuidado en el principio, porque estos capacitores pueden estar cargados. Yo esta fuente la conozco, este tipo de fuente sé que tiene unas resistencias por aquí, estas resistencias que están por acá, que están en paralelo, aquí vamos a poner más luz, ahí está. Estas resistencias están en paralelo al capacitor, y lo que hace es descargarlo. Entonces no corren riesgos. Pero de todos modos, manéjense con cuidado, al menos hasta comprobar que no haya tensión. ¿De acuerdo? Vamos a poner pausa un instante, que voy a desarmar la placa. Y estoy, estamos con el último. En este tornillo, que voy a sacar el último, tiene algo especial. Fíjense que acá, tiene conectado el cable de tierra. No se olviden de conectarlo, esto es muy importante. ¿Bien? Bueno, una vez que la quieran, que saquen la fuente así hacia arriba, este tipo de fuente, tiene acá una pequeña bobina, bueno, muy pequeña no es, es grande, de núcleo de hierro, que esto es para corregir el factor de potencia. Si la quitan de acá, con cuidado, el circuito se abre, o sea, probablemente no funcione la fuente, o sea, tengan cuidado al probarla, si la prueban fuera de la plaga, que esté puesto esto. ¿Bien? Sacamos con cuidado esto, hacia arriba, y nos va a quedar la fuente expuesta. Primero pueden sacar, si quieren este, los cables salen por un costado, tiene acá una pequeña abertura, ¿lo ven? Acá se ve una pequeña abertura, que tiene acá, y sacamos los cables de a poquito, por este lado. ¿Bien? Yo saco así de a poco, porque no me gusta desarmar ese plástico, porque puede romperse. Ahí está. Una vez que está flojo esto, sacamos para arriba así, y sale fácil. Y ahí tenemos la fuente expuesta. Antes de tocar nada, como siempre digo, antes de tocar nada, lo primero que tienen que hacer, es poner al tester en continuidad, perdón, en voltaje, vamos a ponerlo así, en voltaje de corriente continua, ¿ven? ¿Alcanzan a ver? Voltaje continua, y tomar el capacitor, que es este, y fijarse. Tiene 5 volts. ¿Ven? O sea, las resistencias drenaron, a la fuente, digamos, las resistencias que están en paralelo acá, y ya no corren peligro. Y ahora ya pueden revisar. Ahora seguimos adelante. Bueno, como dato adicional, quería mostrarles que, la parte de alta tensión, que es esta, dividida por este transformador y este, y el octocoplador, está funcionando, ¿no? ¿Vieron? Como vimos antes, que el fusible, el baristor, todo eso está funcionando, porque si no, no llegarían 5 volts al cabello violeta, que es este. Pero fíjense que sale de dónde, sale de acá. O sea, la fuente de alimentación, es este pequeño transformadorcito, que está acá, este pequeño chopper, y este diodo, es un diodo de alta velocidad, es un Schottky, que es el que rectifica, junto con estos capacitores, a los 5 volts de acá. O sea, este diodo Schottky, el transformador, y toda esta parte, está funcionando. ¿Bien? El plasma puede estar en los transistores grandes, o en los, estos diodos principales. O sea, revisamos, hacemos una inspección visual, y verificamos que ningún capacitor está inflado. ¿Ven? Si no está ningún capacitor inflado, lo que hay que hacer es comprobar, visualmente, que no haya ninguna pista saltada, en esta fuente no lo tiene. Pero bueno, lo que hemos medido, lo que he medido ya hace un ratito, es que estos Schottky, hay dos, que están explotados. O sea, se han roto. Lo que hay que hacer es reemplazarlo. Acá van a encontrar tres, ¿ven? Tienen que sacar, desoldar acá, desoldar la otra parte de acá, para sacar el disipador, junto con los tres diodos. Lamentablemente, hay que sacar los tres. Y son diodos dobles. Les explico cómo comprobarlos. Al ser un diodo doble, se van a encontrar con este símbolo. A ver si puedo enfocar. Esperen que muevo la cámara. No sé si lo alcanzan a ver, o no enfoca, ¿no? Esperen que intento. Bueno, mucho no puedo enfocarlo, disculpen. Es que tengo que cambiar el modo de la cámara y en vivo no lo puedo hacer. Pero bueno, en fin, este es un diodo doble. Es un diodo que tiene dos, son dos diodos, digamos, puestos así, entre ánodo y cátodo, ¿no? Entonces, tomamos al tester, o sea, los dos están puestos de esta manera. Este es el ánodo, este es el cátodo. Entonces, están puestos, en este caso, están puestos así. De esta manera. ¿Ven? Como si fueran unidos de esta forma. Entonces, yo lo que tengo que hacer es probar, si pruebo un diodo, te voy a poner en modo de diodos, lo pruebo así, en modo inverso, y ven que no hace nada. Yo lo pruebo al revés, o sea, inserto por el, o sea, inserto al revés, la tensión, fíjense que me marca, una pérdida de 4,92. O sea, 500 milivoltios que pierde. Este, este, están unidos en el medio. O sea, yo marco el medio, así, y un diodo, es este, fíjense que marca 0,15, porque este, 150 miliamperes, porque consume muy poquito, 150 milivoltios, perdón, porque los diodos son un shot, que al ser más rápido, tiene una compuerta menor de pérdida, ¿no? Y este, me marca OK, ven, los dos están OK, y entre ellos, es 0, perfecto. Y al revés, si soy inserto así, me marca 0, ven, y de esta manera, me marca de los dos lados. Bueno, uno de estos diodos, me marca cerrado, está en corto. Lo extraño que la fuente no marca cortocircuito, pero bueno, se ve que hay alguna otra protección, que habría para revisar. Entonces, lo que hay que hacer en principio es, poner estos cuatro diodos, ¿bien? Eso es, eso es lo que, lo más común que se pueden encontrar. Digamos, la mayor ayuda que les quiero dar en este video, no es en sí, a ponerme a revisar cada componente, y perder tiempo, sino que, rápido, en tres minutos, vemos qué pasa, o al menos por dónde empezar. O sea, probamos primero que no haya acá un cortocircuito, y que ninguno de estos dos toque a tierra. Bien, ya corremos peligro, ya sabemos que no corremos peligro. Segundo, probamos, tomamos acá, un negativo, vamos probando, entre todas las salidas, la amarilla que es 12 volts, la de 3,3, la de 5 volts, la otra de 5, que es el del stand-by, que en todas las salidas no hay un corto, y no lo hay. Bien, en este caso está abierto, porque el diodo se explotó, pero no importa, no hay un corto, no está encerrado, si está cerrado, porque hay algún capacitor que estalló, o está muy cerrado, que también puede ser. entonces no tenemos corto acá, no tenemos corto acá, sabemos que no va a estallar, por lo menos no hay un cortocircuito, no van a saltar los plomos, o la térmica, o los fusibles. Ya eso tenemos ventaja, miramos, inspeccionamos visualmente, que no haya ninguna pista explotada, o volada, digamos, no lo hay, excelente, y después miramos acá, verificamos todo, a ver qué sucede, no habíamos inflado los capacitores estos principales, no vemos esto, pero, lo que yo les decía antes, ¿hace falta revisar toda la parte alta tensión? Digamos, y toda la parte secundaria, no, porque yo a ver que no hay un corte, y poner acá, 220 volts, con lámpara de serie, vemos que en el violeta, salen 5 volts, o sea, ya sabemos que la parte primaria funciona, entonces no perdemos tiempo, ya esto funciona, y el circuito stand-by, que tiene acá un diodo, y una parte del transformador chopper, y algunos capacitores, ni los revisamos, pues sabemos qué anda, la parte está nada más acá, en rectificación secundaria, entonces ya, esto es lo que yo quiero que aprendan, en un minuto, saber por dónde empezar, no revisar toda la fuente, no revisen toda la fuente, o sea, si yo hubiese puesto acá 220, y acá no tengo 5 volts, pero no está en el primario, muy probablemente, muy probablemente, ahí podríamos probar, si está, para no perder tiempo tampoco, es tomar acá la entrada del chopper, poner el tester, el multímetro, en modo de voltaje alterna, y en frecuencia, ven, colocan así, y van a la parte, que en vez de dice AC, colocan hertz, en frecuencia, entonces miden acá, en la entrada del chopper, si tenemos una frecuencia ahí, significa que el transistor está oscilando, o sea, ya ese problema, ya no lo tenemos, una vez que está encendida la fuente, no, por supuesto, entonces ya revisamos esas partes, o sea, este es el video que quería mostrarles, cómo hacer, para revisarla rápido, cómo para decir, ya hace el diagnóstico, no anda por la parte secundaria, anda por la primaria, y ya está, después simplemente revisar esta parte, con este video les dejo acá, después vamos a, vamos a encontrar la falla, vamos a revisar los shots, voy a mostrarles más avanzado, cómo hacer, pero bueno, quería mostrarles, cómo en tan poco tiempo, podemos buscar el problema, les agradezco mucho por escuchar, gracias por suscribirse, y denme un like, sé que ya no lo han hecho, y cualquier otra cosa que necesiten, por favor, déjenme en los comentarios, que esto es un hobby para mí, es un divertimento, y cualquier pregunta que necesitan o me hacen, yo hago un video para divertirme, muchas gracias, nos vemos.